Tenemos una arqueta en donde tengo enterrado un aljibe que hice de hormigón para recoger las aguas de lluvia de los canarones de la casa. Fijaros que es una arqueta que abrimos. Aquí tenemos una serie de llaves. Aquí tenemos la arqueta del aljibe. Abajo hay una bomba sumergible en la cual mediante las llaves de paso dirijo el agua hacia los bancales, en otra dirección. Aquí tenemos otro poquito de llenado. Es un aljibe de aproximadamente unos 8 metros cúbicos. Recogemos el agua de lluvia de los canarones. Esta sería de una de las aguas, de otra agua y así de las cuatro aguas. Aquí tenemos un depósito de 1000 litros que mediante la bomba sumergible procedo a llenar. De momento abrimos esta llave de paso y lleno 1000 litros que corresponde a un día de riego. Ya os he dicho que depende un poco de las condiciones climatológicas. Pero vamos, en verano aproximadamente cada dos días puedo poner... Bueno, pues aquí tenemos un poco la distribución. El propio depósito tiene su llave de paso. Puedo hacer llave de paso directo a goteros o puedo puentear y directamente de la bomba sumergible ir a goteros. Por lo tanto, esta sería la llave siempre hacia los goteros. Esta es la que viene de la bomba, que puede venir directa o a través del depósito. Y luego, muy importante esto, tenemos que utilizar un filtro que de alguna manera recoja las impurezas que puede arrastrar. Un pequeño filtro de malla, que de vez en cuando hay que limpiarlo. Tenemos un inconveniente en esta zona donde yo vivo. Tenemos un agua muy dura, es decir, un agua con mucha cal. Por lo tanto, nuestros goteros tenemos que evitar que les pegue el sol. Muy importante, si podemos taparlos con una pequeña cama de paja, pues es mejor. Porque así evitamos una evaporación muy fuerte mediante la incidencia del sol. Y evitamos que los goteros se los encalen. De alguna manera se obstruyan y no cumplan su cometido. Vamos a proceder a poner las dos primeras líneas de goteros. Fijaros que estos goteros que yo utilizo son goteros integrados ya en la manguera. ¿Veis? Aquí están los agujeros de los goteros. Aproximadamente cada 35 centímetros. Bueno, sabéis que también tenéis la posibilidad de poner los goteros y distribuirlos a vuestro gusto. Hay unos goteros que se van pinchando. Puedes poner más juntos, más separados, dependiendo del tipo de cultivo. Bueno, pues yo utilizo esta manguera que ya vienen integrados. Ya tiene el resto de cal. Le doy un poquito de vinagre antes de empezar. ¿Veis? En un extremo que va a venir a las líneas. Fijaros, del depósito sale una línea general de 35 milímetros. Luego vienen unas test reductoras que van a 16 milímetros, que serían estas de aquí. 16 milímetros y incorporo una llave de paso. De tal manera que puedo abrir. ¿Veis? Sale el agua. Cierro. ¿Veis? Ya está limpio. ¿Veis? La cierro. Y luego ya puedo meter la línea de goteros. Fijaros. Le pongo una pequeña abrazadera. ¿Vale? Incorporo. Y lo aprieto. Bueno, una vez que la tengo ya aquí apretada, lo que voy a hacer es, en el otro extremo, lo voy a tensar para mantener siempre una línea recta con un tirafondo. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer gotero. Si este gotero procedemos a taparlo con un poquito de paja, mejor. Porque la evaporación repentina lo que hace es precipitar la cal y obstruirnos los goteros. Con el otro hacemos exactamente lo mismo. Bueno, pues ya tenemos nuestras dos primeras líneas de gotero. Y así los cuatro bancales. Por lo tanto, tendremos que poner seis más. Sencillo, ¿verdad? Un método muy efectivo. Y luego, pues, cuando está abierto el depósito, pues bueno, puedo abrir independientemente una, la otra, las dos o niña. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video